Saludos, soy Ernesto Soto. En esta ocasión voy a presentar cómo usted añadir un bloque. Los bloques se añadan en la parte derecha de la plataforma de Moodle que puede ver aquí. Vamos a proceder. Primeramente debe de activar el modo de activar la edición. Ahora en el panel de navegación a su izquierda se va al final y dice agregar un bloque. Le da clic a ese botón y aquí tiene todos los bloques que usted puede añadir al lado derecho. Una vez que seleccione vamos a añadir cursos, por ejemplo y debe de estar aquí mis cursos. Regresa nuevamente y desactive la edición. Eso es todo. Hasta la próxima.